Luis Manuel Fañas, padre de José Fañas Abreu, alias Omega Parrillada, valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público para la captura de Slater Miguel Celestino Burgos, acusado de la muerte a tiros de su hijo. Sí, el Ministerio Público ha hecho un buen trabajo, lo cual está en proceso para así darle medidas de cohesión en el día de hoy o en el día de mañana, esperando que todo sea positivo y realmente estoy muy agradecido de la justicia. Agregó que las autoridades han hecho su trabajo, por lo que espera sea condenado por el crimen. Que ellos hacen su trabajo, tú me entiendes, desde un principio, luego están haciendo su trabajo y esperando darle sometimiento a ese delincuente, lo cual fue prófugo de la justicia, luego la justicia divina lo alcanzó. Agrega que desconoce las razones que motivaron a Slater a cegarle la vida a Omega Parrillada. Realmente no conozco el motivo, él dirá, en cuanto a la investigación que se le haga, cuál fue el motivo de ese horrendo crimen, lo cual no podía haberlo cometido. Porque deja tres niños en ofandar a mi hijo, al igual que a mí, que soy su padre, realmente ya a una edad avanzada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.